Ministerio Caminando sobre las aguas, soy la esposa de un milagro de Jehová, se llama Eduardo Pérez, hoy es 7 de diciembre, son las 7 y media de la noche, quería compartir en este mismo momento, porque digo 7 tantas veces, porque hoy pasó un milagro de Dios y estaba comunicándome con un pastor que me llama, me dice, mira hoy es 7 y lo que está, el milagro que les voy a decir a ustedes, pasó 7 minutos antes que se cerra la puerta, y pues a las 7 decidí hacer y compartirlo con ustedes, encontré un apartamento, bendito sea Jehová, aleluya, bendito sea Jehová, 7 minutos antes de que se acabara el voucher, me dijeron que si, porque Dios había dicho ya que si, quería compartirlo con ustedes, puesto que todo este proceso, bueno, bendiciones, soy la esposa de un milagro de Jehová, quería pasarte a ti esta información, de que seguimos firmes, en que Dios dijo que si, yo no había pedido adoración por eso, antes de salir a ver la persona, puesto que ella se había discriminado muchas veces, personas que veían, hacían un verify, ¿quién es el Edexi?, entonces veían militeros caminando sobre el agua, veían lo que pasa de Eduardo y me discriminaban, pero hoy Dios dijo que si, 7 minutos antes de que yo pidiera la bendición de un voucher, quería decirte a ti, que no quites, no cambies tu oración, tú sientes en tu corazón un deseo, que Dios te puso dentro de tu corazón, es porque Dios si puede glorificarte con tu deseo, porque tú vas a ser fiel, fiel ahí, ¿cómo vas a hacerlo?, haciendo algo bueno por tu prójimo, abre esas puertas del cielo, para que caigan en esas bendiciones, agradando a tu padre diariamente, el ejercicio de ayudar al prójimo, es increíble, cuántas cosas puedes hacer por muchas personas, ¿verdad?, no solamente la gente de tu familia, te invito hoy, que es viernes, a que planees este fin de semana ayudar a personas que están en la calle, ya que en la área de Estados Unidos, donde estamos nosotros, hay mucha gente con frío, recoge jackets, ábrese closets, empieza a compartir las cosas que ya no las vas a utilizar, y bendice a otras personas, Biblias, informaciones, libros, un abrazo, comida, regala esperanza, lo dejo en el amor de Cristo, que todos lo pueden, sabiendo que aunque veamos a Eduardo, que esté un poquito pues, en su momento de recuperación, puesto que está con tantos antibióticos, tantos medicamentos, pero Eduardo está vivo, tenemos que darle las gracias a nuestro padre, todos a su tiempo, aleluya, aleluya, el día 1 de enero, con el favor de Dios, se nos entraron las llaves, de donde nosotros vamos a seguir trabajando, un ministerio, hasta donde Jehová quiere que se lleve, ministerio caminando sobre las aguas, soy la esposa de un milagro, Jehová, aleluya. Gracias.